...alguna vez se imponga. Acompáñeme. Voy con... ...el estimado Maximiliano Guerra. Buenas noches. Qué placer, caballero. Igualmente, primera vez, mucho gusto. Primera vez. Uno de los bailarines más aclamados de nuestro país, embajador del arte. ¿Cómo fue quién te convenció de meterte en política? No, sabes que soy muy difícil de convencer, pero... Yo me convenzo solo de las cosas. A mí siempre me interesó mucho la política y siempre tuve ese fueguito adentro. Siempre fui muy, muy... Me gusta la información, me gusta saber, me gusta cambiar cosas, me gusta probar de mejorar cosas. Así fue que, bueno, soy padrino de muchísimas ONG. He hecho muchos trabajos con... Bueno, justamente venía en el auto hablando con una señora que había trabajado con los Médicos Sin Fronteras en Italia. Trabajé para la gente que trabaja con el SIDA, el HIV, muchísimo en Europa y acá. Y siempre me interesó mucho saber cómo poder cambiar las cosas, cómo poder mejorar las cosas. ¿Alguna vez pensaste en el momento de tu mayor éxito como bailarín que un paso siguiente en tu vida iba a ser este? No, 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 no. Lo pensé una vez que dejé el escenario y demás y yo dije, bueno, a ver si a mí me interesa tanto. Siempre me interesó tanto y siempre me gustó estar como sabiendo y absorbiendo. Me parece que el momento es ahora y empecé a trabajar sobre eso hasta que llegó, bueno, el 19, cuando pasa lo de las PASO. Sí. Y me preocupé mucho, ¿no? Me preocupé mucho porque volví a lo que volvió. Volví a lo que volvió, me preocupé mucho y lo llamé a Mauricio y le dije, mirá, Mauricio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque yo estoy para ayudar, soy un soldado de la democracia, de la libertad y de la república sobre todo. Quiero ayudar. Música para los oídos de Mauricio Macri que impulsaba a que muchos, a que se comprometieran, que salieran de sus zonas de confort o de sus lugares y se metieran en política. Sí, sí, y aparte me parece que es interesante, ¿no? Me parece que es muy interesante que la gente que no es política de historia, de carrera, podamos intervenir. ¿Por qué? Porque lo vemos desde otro lugar. Lo vemos desde otro lugar, o sea, el supermercado, la calle, la cosa cotidiana, ¿no? Y escuchar a la gente lo que está sufriendo, lo que pasa, que hace mucho tiempo que viene sufriendo, ¿no? Creo que es lo más importante. Creo que es lo más... Y ahora, Maximiliano, ¿qué te pasó ahora que quizá te enfrentaste a un clásico de la política? Esa es la política donde por ahí no entran todos y algunos tienen que ceder... Estabas con Patricia Bullrich. Sigo, sigo con Patricia Bullrich. Claro, porque, o sea, cuando lo llamo a Mauricio en ese momento me dice, habla con Patricia. Sí. Entonces yo hablo con Patricia Bullrich y bueno, y empezamos a trabajar juntos con Patricia Bullrich. Y sigo, justamente, mirá, el día anterior a escribir la carta tuvimos una charla muy larga, muy linda, muy bonita, muy profunda porque era legislador en Cava o esto que me propuso, ¿no? Que me parece mucho más interesante. ¿Te propuso qué? ¿El armado a nivel país? A nivel país. A nivel país lo que me propone es caminar junto a ella para armar para el 23. ¿Por qué me seduce más y me gusta más esto? Porque yo creo que uno, cuando llega a ser legislador, obviamente, aparte que yo no llegué a la política por un cargo, no llego a la política por un cargo, llego a la política para... Por un negocio. Para poder ayudar, para poder dar, poner mi granito de arena en algún lugar, decir, bueno, a ver, yo vengo con una mochila grande, pesada, de Europa. Viví 18 años en Europa, vi mucho. ¿Y sabés qué? Cuando uno vive afuera y ve a la Argentina, la ve distinta. Totalmente. Que cuando uno está acá. Sí. Y entonces... Me consta, tengo amigos que han vivido 20 años afuera y me dicen lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando me propone decir, bueno, tenemos esto, tenemos esto. Le dije, no, Pato, vamos, vamos, vamos a caminar. Vamos a caminar porque la gente, la gente está muy desolada. La gente está muy desolada y creo que hay que ir a escucharlo. ¿Qué opinás de Alberto Fernández? Mirá, yo tengo dos cosas que opino. Bueno, primero que es, como presidente, me parece bastante inepto, ¿no? Pero no porque él sea inepto. Yo creo que lo pusieron en ese lugar. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos todo el tiempo diciendo, no, no lo puede hacer porque Cristina no lo deja. Ahora, el señor tiene una carrera, tiene una historia. El señor, hablando hoy de lo que pasó con el enjuiciamiento de Cristina por el memorándum, él mismo lo dijo, las dos famosas máculas que va a tener Cristina. Lo dijo clarito, sin amigüedad. Lo dijo en televisión y escribió un artículo expreso en La Nación. Entonces, a partir de ahí vos te das cuenta que este señor evidentemente lo pusieron ahí por algo. Y el tipo no puede accionar. Entonces, no sé cuánto de ineptitud propia tiene, que la tiene, y cuánto de ineptitud de prohibición de ejercer. Y creo que ahí nos encontramos con un lamentable hecho, ¿no? Un lamentable hecho, que es un país sin rumbo. Porque en realidad tenemos un rumbo marcado, vos lo decías hace un ratito, quizás por un Kicillof, quizás por un Máximo Kirchner, quizás por una Cristina Kirchner. Y lo tenemos marcado, o un Zannini, que es peor todavía. Totalmente. Lo tenemos marcado por un lugar, y el presidente no reacciona. Maximiliano, ya que hablaste de tus 18 años en Europa, Cuba, ¿qué representa en el ambiente artístico, la cultura cubana, en todo caso, lo que significaron los Castro como un derrame cultural en la comunidad artística, sin igual a dudas, pero también en la política? Hay, a ver, hay una cosa muy marcada del comunismo en general, ¿no? Ya sean los rusos, los chinos, por ejemplo, han avanzado muchísimo en lo que es cultura y arte. Y Cuba también, Cuba también, tiene grandes bailarines, tiene grandes músicos, la nueva trova cubana, la vieja nueva trova cubana, y ahora la nueva, nueva, que es esta. Yo la llamo la trova moderna. Pensé que estaban pasando el video de los chicos, pero sí, de Patria y Vida. Patria y Vida. Y creo que el comunismo se apoyó mucho para mostrar esa parte, esa parte como, mostrarte la pantalla. Pero lamentablemente yo fui muchas veces a Cuba, y lamentablemente tengo muchos amigos en Cuba, tengo mucha gente conocida en Cuba, y lamentablemente sé por ellos, y al haber estado ahí, sé cómo viven. Y esa dictadura es patética, patética. También conocí a Venezuela antes de Chávez, y la conocí después. Estos jóvenes, ¿no? Estábamos ahí con Patria y Vida. Estos jóvenes, ¿crees que puedan lograr lo que no pudieron durante 60 años muchos ostros que intentaron revelarse al régimen? Es que cuando alzan la voz y el mundo los escucha, lo van a lograr. Lo van a lograr y van a tener este... A ver, no nos olvidemos que el comunismo, un poco lo que está pasando también acá en nuestro país, lamentablemente, el poder cuando está en un populismo como el de acá, tienen una cosa que los marca, que son de manual, el negacionismo. Entonces, para ellos no pasa nada, ellos te venden que no pasa nada, pero estos chicos hablan. Y al hablar, si vos los escuchás, te pones a pensar. Y al ponerte a pensar, ya le rompiste el relato, ya le rompiste, ya le entraste al huevo. Maximiliano, como un hombre que viene fuera de la política, va, habla con Mauricio, con Patricia, le preocupó el 2019, volvió el kirchnerismo al poder, volvió. Y ahora tienen un nuevo desafío. 2021, Mauricio Macri, yo leo en radio, Johnny habló ayer aquí en televisión. ¿Tenemos el párrafo? ¿Lo tenemos a donde lo menciona Maximiliano? ¿Lo podemos ver? Dale. El caliento a todo el mundo mismo que le dije a Maxi Guerra, pero acabo de ver que renunció para demostrar que él no está desesperado por los cargos y espera el 23. Me parece que todos los argentinos tenemos que comprometernos en política, como hice yo, a riesgo que espero que no fundan a su familia, como la fundí yo por dedicarme a la política. A ellos no les va a pasar porque no va a haber más kirchnerismo en el futuro. Claro, él dice justamente, mira, espectacular, porque dice, no hay 23 sin 21. Sí, no. Cuando caminás la calle y te encontrás con los desencantados, los que dijeron, sí, voté juntos por el cambio, pero nos pasó esto, no supieron hacer lo otro, ¿qué hablas con Patricio o qué hablas con Mauricio? ¿Por dónde hay que entrarle a esa gente, los desencantados? No, hay que entrarle por algo que creo que falló, que se lo dije a Mauricio y se lo dije a Patricia, que creo que falló en el gobierno anterior, que fue, lo bueno que se hizo no fue comunicado, la gente no se enteró, la gente no lo supo. De lo malo se encargan nosotros, en mostrarte todo lo que hicieron mal, todo lo que pasó mal, todo lo que tenemos que mirar para atrás y aprender para no volverlo a hacer, modificarlo y hacerlo mejor. Yo critiqué mucho la economía, por ejemplo. Obvio, me acuerdo, me acuerdo, porque te sigo mucho, Pablo. No, la economía y otras cosas, la parte social, todo lo que pasó con Stanley. Por supuesto, por supuesto. A ver, hubo muchas cosas, hubo muchas cosas. Pero, digo, todas esas cosas las tenemos que atesorar, no mirando atrás y quedándonos atrás como todo el tiempo hace el gobierno de hoy, que cada vez que tiene que decir algo, hablan de Macri. Sí, claro. Y hablan de los cuatro años del gobierno de Macri, pero no hablan de los 16 que van del otro. Digo, voy a lo concreto. Creo que cuando uno camina a la calle, se da cuenta, y yo iba a los banderazos, y voy a seguir yendo, si hay un banderazo autoconvocado, porque no los convocamos nosotros, voy a seguir yendo, porque es la gente la que lo pide. ¿Y qué escuchas? ¿Qué escuchas? Que necesita que el gobierno la escuche, que la gente que gobierna esté cerca. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que la política, naturalmente social, porque es un servicio social, el político, cuando asume, cuando tiene un cargo, es un servicio social para la gente. Mucha calle, le estás diciendo mucha calle. Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vos no podés vivir divorciado del de la sociedad. No se puede vivir, no se puede gobernar. No vas a ser candidato, pero vas a andar recorriendo el país con Patricia Bullrich para armar el 2023. ¿Qué complicado que es hacer campaña en un país que está asolado por la pandemia, con 50% de pobres, con empresas que se cierran? Hacer campaña me parece va a ser como un cirujano entrando a operar con un bisturí muy preciso, porque la gente se te... Si te excedés, si la política se mete como en un ombligo, guarda, la gente puede cansarse de todos, ¿no? No, sí, sí, Pablo, pero yo creo que la gente también está... La gente... A mí me parece, mira, hoy estaba haciendo una nota con Carlos Eguía, de Neuquén, que va a ser candidato, que, bueno, nos hablamos hace mucho tiempo con él. Y yo le decía, no menospreciemos el pensamiento de la gente, ¿no? No hay que menospreciar a la gente, porque todos pensamos que, bueno, pero se darán cuenta, verán o no verán. Sí, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Y lo que vos decís, tenés mucha razón. ¿Por qué? No, que justamente... ¿Por qué? Porque lo que pretende es que seas plenamente empática con sus problemas, ¿no? Es que tenés que ser empático. A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Patricia Burrich levantó tanto en este último año y medio? Porque puso la cara y el cuerpo en todos los conflictos que hubo. Exactamente. Yo no me cae la menor duda, se lo he dicho. Hasta cuando la criticaron porque se puso la vestimenta de presa. Sí. Lo que estaba haciendo era... Bueno, fue a Formosa. En Formosa se puso la vestimenta de presa. ¿Por qué? Porque estaba levantando la bandera de esas mujeres de Clorinda. No era porque se disfrazó, porque... El otro día cuando salió a caballo, que un montón de gente la criticó. A ver, salió a caballo porque la invitaron. Pero fuerte la invitaron porque esa viene de los Puyredón, viene de un montón de gente de campo y tiene que ver con el campo. Y es empática. Se puso del lado de la gente y se puso adelante del carro y lo llevó un año y medio. Le pegaron por todos lados, pero tiene cuero duro. Como me dijo Mauricio un día, Padrecia tiene cuero duro, tiene el cuero como el mío. ¿Y vos también? Yo también. ¿Vos por lo menos tenés los pies... Yo corro rápido, yo corro rápido también. No, pero sí, sí, tengo el cuero duro y... A ver, me están pegando muchísimo en las redes y hay mucha gente que me apoya y me dice, seguí adelante y me dice, dale para allá que vamos bien. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, llegar cerca de la gente, porque la gente está sufriendo mucho. Gracias, Maximiliano. Gracias a vos, Pablo. Por esta charla, que ojalá sea la primera de muchas otras. Ojalá que sí. Pausa, ya estamos con Lucas Romero, ya se prepara Luis Majul. Te voy a contar algo, algunos cálculos en el gabinete del gobierno. ¿Qué puede llegar a pasar? Ya vengo.